...me gustaría invitaros a dar un paseo... ...por los puntos clave de un proyecto... ...que forma parte de la red de infraestructuras verdes de la ciudad de Salamanca... ...como sociedad hemos heredado la necesidad... ...de cambiar el modelo de urbanismo... ...a una manera de entender la ciudad muy distinta... ...más naturalizada, más amable... ...primero con la biodiversidad pero segundo y más importante... ...sobre todo con nosotros los ciudadanos... ...entonces tenemos la suerte en Salamanca... ...de tener una gran arteria, un gran corredor verde natural... ...que es el río Tormes que atravesa la ciudad de este a oeste... ...y vamos a ver cómo permeabilizamos... ...el flujo de poblaciones, de individuos... ...tanto de plantas como de animales... ...desde el Tormes hasta distintos espacios... ...que están incorporando una serie de criterios... ...técnicos y científicos para hacer esos espacios... ...un sitio más amable y más vivible... ...para ello vamos a tratar de contar o de explicar... ...el concepto de conectividad ecológica... ...si entendemos distintos espacios unidos... ...por una especie de camino de piedras... ...cada una de esas teselas o de las baldosas de piedra... ...suponen uno de los espacios... ...en los que estamos trabajando... ...y la facilidad que tienen los organismos... ...para pasar de una a otra tesela... ...es el concepto de conectividad ecológica... ...hay una capa digamos estructural... ...que depende directamente de la cobertura... ...o del uso del suelo que tengamos... ...una zona de ribera... ...no es lo mismo que un cultivo de secano... ...vale, entonces cada una tiene distintas posibilidades... ...y después está la capa que digamos de... ...conectividad funcional que depende directamente... ...de la capacidad de cada uno de los individuos... ...ya sean plantas o sean animales... ...de dispersarse bien por distintos medios... ...bien las crías, bien las semillas... ...entonces teniendo en cuenta esos criterios... ...es como se ha organizado toda esta nueva manera... ...de concebir los espacios en Salamanca". En los trabajos de muestreo... ...previos al desarrollo del proyecto... ...detectamos algunas necesidades... ...que era necesario cubrir... ...y en este sentido... ...vimos que... ...el perímetro de la ciudad de Salamanca... ...cuenta con una gran cantidad de zonas... ...de cultivo de secano, de herbazales... ...que son el hábitat propicio... ...de una de las rapaces... ...más habituales en este contorno... ...se trata del cernícalo vulgar... ...es un pequeño... ...alcón... ...muy habitual en los terrenos de cultivo... ...que nidifica de manera muy versátil... ...tanto en cortados rocosos... ...como en edificaciones... ...no tiene mucho problema ¿no?... ...al contrario que el cernícalo primilla... ...que lo vemos más dentro de la ciudad... ...en los monumentos... ...que genera colonias... ...y caza dentro de la ciudad... ...el vulgar no tiene problema... ...ni para cazar dentro ni fuera... ...es bastante versátil... ...y utiliza ambos escenarios... ...pero si hemos querido potenciar su presencia... ...en estas zonas... ...sobre todo en el entorno... ...de los huertos urbanos... ...porque tiene una importante función de control de... ...poblaciones que están descontroladas digamos ¿no?... ...desequilibradas... ...en este caso por ejemplo... ...sabemos que una pareja de cernícalos... ...que esté criando... ...durante los tres meses que dura el periodo de cría... ...de sus tres o seis pollitos... ...pueden consumir en torno a 700 roedores... ...una media... ...es un número estimativo ¿no?... ...700 roedores... ...que no están interfiriendo en los huertos... ...o en otras... ...en otras zonas... ...es muy importante el papel... ...de control porque... ...si tomamos de referencia... ...el topillo campesino... ...que es esta especie de roedor... ...minúsculo pero muy fácilmente reproducible... ...que ha generado plagas en los últimos años... ...una sola hembra... ...y los descendientes suyos... ...de un periodo anual... ...de un solo año... ...pueden alcanzar el número de 14.000 topillos... ...porque se pueden reproducir... ...a los 22 días después de haber nacido... ...entonces tiene un ciclo... ...muy rápido de reproducción... ...es explosivo... ...y esa explosión demográfica... ...necesita un control exhaustivo... ...por parte de depredadores... ...entonces por eso hemos potenciado... ...zonas de nidificación... ...para el cernícalo vulgar... ...a través de este tipo de estructuras... ...se trata de un poste... ...muy alto, 7 metros... ...en el que hemos colocado un hidal... ...que le permite... ...pues reproducirse dentro... ...en condiciones de tranquilidad... ...porque estamos en una zona... ...que es frecuentada por paseantes... ...gente haciendo deporte... ...entonces desde ahí arriba... ...pueden otear a sus presas... ...desde el alto del poste... ...pero a la vez... ...pueden criar a sus polluelos tranquilamente... ...ya no sólo... ...cazando roedores... ...sino lagartijas, insectos... ...y toda una serie de... ...animales que forman parte de... ...de una dieta muy variada. En esta zona del oeste de la ciudad... ...detectamos una carencia... ...de arbolado viejo... ...si no hay arbolado viejo... ...es muy posible que no existan... ...grietas o hendiduras en... ...en el sotobosque... ...que puedan dar cabida... ...pues a poblaciones de insectos... ...de reptiles... ...incluso de pequeños mamíferos... ...como los murciélagos... ...que gustan siempre de estas zonas... ...para reproducirse... ...o resguardarse... ...de manera que... ...hay que potenciar... ...esos nichos de refugio... ...porque es una manera... ...de proporcionarles un sitio seguro... ...desde el que luego acercarse a... ...alimentarse a estas zonas... ...en las que tienen una cubierta vegetal... ...muy diversa... ...que sí que da cabida... ...a su recurso trófico... ...que suelen ser... ...sobre todo insectos voladores... ...o mariposas nocturnas... ...de manera que... ...a través de este tipo de estructuras... ...proporcionamos... ...una combinación bastante interesante... ...por una parte... ...tienen una zona de refugio segura... ...cerca de sus zonas de alimentación... ...que les sirve... ...tanto para invernar... ...como para reproducirse... ...incluso las perchas de madera... ...cumplen la función de atalaya... ...porque algunos grupos de murciélagos... ...como... ...el género rinolofus... ...suele cazar al igual que los cernícalos... ...desde perchas... ...soteando a sus presas... ...y lanzándose a por ellas... ...de manera que tenemos un tipo de estructura... ...muy versátil... ...que puede dar cabida... ...a distintos géneros... ...que forman colonias... ...y al margen... ...pues estamos dando cabida... ...a grupos que de momento... ...no pueden... ...debido a los nuevos estilos de construcción... ...tampoco albergarse... ...en nuestros edificios... ...como hacían antes. Es muy importante resaltar el cambio de paradigma... ...en lo que a revegetación de espacios se refiere... ...porque por inercia estamos acostumbrados a demandar... ...grandes praderas de césped... ...que difieren... ...enormemente de esto que tenemos aquí al lado... ...si os dais cuenta la variedad de especies que tenemos aquí... ...es tremenda... ...si la comparamos... ...con una pradera de césped... ...que tiene una única o dos especies... ...y eso implica... ...una simplificación también de la fauna que tiene asociada... ...entonces... ...ese cambio de mentalidad... ...que implica que los espacios... ...pueden ser verdes durante un tiempo... ...el tiempo que necesitan las plantas... ...y que además no necesitan insumos... ...ni grandes mantenimientos de riego... ...de cortas habituales... ...de insumos de abonos, pesticidas y demás... ...lo que favorece es... ...de manera instantánea... ...que la población... ...de insectos... ...y con ella asociada a la de distintos depredadores... ...se multiplique... ...entonces... ...estamos... ...metiendo complejidad en el sistema... ...y haciendo... ...que esto sea... ...un herbazal florido durante... ...el tiempo que dura la floración... ...se van solapando las floraciones... ...van viniendo distintas poblaciones de insectos... ...y con ellas... ...las de otras especies de fauna... ...que podemos observar desde los espacios verdes... ...estábamos viendo... ...ahora mismo como los gorriones están... ...cazando mariposas y... ...pequeños insectos... ...y esto... ...es menos habitual... ...o cuesta más verlo... ...en las grandes... ...zonas... ...verdes... ...en las que... ...solo tenemos césped... ...por lo tanto... ...antes primaban... ...en las revegetaciones... ...únicamente los criterios estéticos... ...eh... ...todos formas muy lineales... ...todo muy geometrizado... ...muy simplificado... ...en cuanto a vegetación... ...prácticamente no existe el estrato arbustivo... ...y aquí lo que estamos haciendo... ...es naturalizar la composición... ...naturalizar la distribución... ...y hacer... ...como comentábamos antes... ...que estos espacios sean más salvables... ...tanto para la biodiversidad... ...como para nosotros como ciudadanos... ...en esta ocasión... ...esta estructura está habilitada... ...es un espacio habilitado... ...más que una estructura... ...eh... ...no como favorecimiento... ...para la fauna... ...propiamente dicho... ...sino que está hecha... ...para facilitar nuestra tarea... ...eh... ...durante el seguimiento... ...y el muestreo de... ...en este caso... ...mamíferos acuáticos... ...está pensada para... ...para poder ver... ...con más facilidad... ...los excrementos... ...con los que marcan... ...su territorio... ...tanto la nutria... ...como el visón americano... ...son dos especies... ...ligadas al medio acuático... ...la nutria... ...la tenemos más asociada... ...a ambientes más... ...prístinos o... ...bucólicos digamos incluso... ...eh... ...pero en los últimos 30 años... ...ha sufrido una expansión muy grande... ...debido... ...a la mejora de la calidad de las aguas... ...derivada de la instalación de depuradoras... ...y todo lo que implica la normativa... ...europea de aguas... ...y también por el aumento... ...en la disponibilidad de un recurso trófico... ...prácticamente inagotable... ...que es el cangrejo americano... ...que es una especie invasora... ...el visón americano... ...que también es una especie invasora... ...eh... ...compite... ...por los recursos y por... ...por el hábitat... ...con la nutria directamente... ...es un depredador muy voraz... ...que no sólo se restringe a los cangrejos americanos... ...sino que depreda sobre... ...toda la comunidad... ...de la ribera... ...con lo cual... ...sus poblaciones... ...afectan... ...negativamente... ...al entorno... ...y a través de estas estructuras... ...podemos... ...llevar un seguimiento... ...de la evolución de esas poblaciones... ...y ver si... ...es más abundante... ...o más frecuente durante... ...determinados periodos de tiempo... ...una especie o la otra... ...este es uno de los rodales... ...en los que se ha revegetado... ...con una mezcla de especies... ...que están más adaptadas a la austeridad... ...en agua sobre todo... ...daros cuenta que aquí el terreno... ...que tiene una... ...cubierta de tierra vegetal... ...muy muy muy escasa... ...aquí se ha portado... ...se ha asemillado... ...con alfalfa y con melilotus... ...para proporcionar... ...pues una cierta cobertura herbácea... ...que sujete el suelo... ...que proporcione nitrógeno... ...pero... ...la mezcla de especies... ...que tenemos por allí... ...tomillos, lavanda... ...elicrisum... ...algunos frutales como el almendro... ...y este que es un membrillo... ...generan... ...todo un conjunto de oportunidades tróficas... ...muy interesante para especies adaptadas... ...y con un requerimiento muy bajo de... ...de mantenimiento... ...en cuanto a riegos... ...en esta zona... ...el suelo tiene un poco más de profundidad... ...y se ha generado... ...o se ha recreado... ...una formación... ...como las del sotobosque de Rivera... ...que tenemos en el Tormes... ...y hemos... ...se han empleado pues... ...chopos... ...álamos... ...sauces, fresnos, saúcos... ...para dar esa diversidad... ...que puede desarrollarse en estas condiciones... ...porque tiene un poquito más de suelo... ...y retiene más humedad en esta zona... ...para seleccionar... ...las especies que forman parte... ...de los distintos puntos de revegetación... ...se ha tomado como referencia... ...la vegetación potencial... ...que digamos es la comunidad... ...de especies vegetales... ...estable... ...que se mantiene en un sitio... ...si no hay perturbaciones humanas... ...eso tiene distintas escalas... ...de complejidad... ...o de... ...de formación... ...desde los bosques... ...que en este caso sería la serie... ...leonesa salmantina de la... ...de la encina... ...hasta... ...el bosque de Rivera que tenemos... ...siempre ribeteando el Tormes... ...los estratos vegetales se van... ...simplificando... ...o unos van desapareciendo... ...entonces hay matorral degradado... ...o simplemente pastizal... ...en las zonas en las que... ...no puede crecer la vegetación arbórea... ...y esos criterios... ...de recursos... ...de... ...de estratificación de los recursos... ...son los que se utilizan a la hora de elegir... ...y... ...ubicar las distintas zonas de... ...revegetación... ...en este caso por ejemplo tenemos aquí... ...creciendo directamente sobre la roca... ...los diantus... ...los digitalis... ...la estipa gigantea... ...que son especies... ...que requieren unas condiciones muy concretas de suelo... ...son muy poco exigentes... ...pero si queremos... ...generar un... ...matorral o una zona... ...boscosa... ...lo que tenemos es que aportar... ...un poco de suelo... ...que permita... ...que se desarrollen adecuadamente esas especies... ...por tanto en esta zona de la margen derecha... ...en la que existen afloramientos rocosos... ...muy cercanos al suelo... ...hay muy poca... ...muy poco margen para... ...los sistemas radiculares... ...se ha optado por un reparto de vegetaciones en rodales... ...en formaciones... ...aglutinadas... ...en las que se ha... ...realizado un aporte de tierra vegetal... ...y se han... ...distribuido los taxones... ...las distintas especies vegetales... ...en función de los requerimientos... ...y de las condiciones del suelo... ...tenemos unos rodales... ...más séricos... ...más adaptados a las condiciones imperantes... ...en esta zona... ...y en los que retienen más agua... ...o más humedad... ...o hay más suelo... ...en profundidad hacia abajo... ...se han establecido... ...formaciones más similares... ...a las del bosque de ribera... ...que bordean todo el Tormés... ...este tipo de estructuras... ...son muy similares... ...a las que podíamos encontrar... ...hace unos años... ...en los campos de cultivo... ...procedentes del despedregado... ...de los campos... ...las piedras... ...que molestan al alado... ...se retiran... ...y o bien se utilizaban... ...para las vallas... ...de delimitar... ...la zona de cultivo... ...o se dejaban en amontonamientos... ...donde no molestasen demasiado... ...esas eran atalayas perfectas de caza... ...para... ...especies como el mochuelo común... ...que anidaba incluso entre las grietas... ...y que luego eran utilizadas también... ...por muchos reptiles... ...insectos... ...caracoles... ...todo a un... ...un elenco de fauna muy interesante... ...eso es lo que hemos querido recrear aquí... ...hemos habilitado una... ...una caja de nidificación... ...colocando las piedras... ...de manera adecuada... ...para que esté protegido... ...y estamos proporcionando... ...lo que hemos dicho antes... ...una atalaya... ...un lugar de nidificación tranquilo... ...y lo hemos cubierto de tierra... ...dejando las grietas... ...pertinentes para el acceso... ...a las cavidades interiores... ...para que se puede ir revegetando... ...de manera espontánea... ...e integrarse un poco más en el... ...en el paisaje... ...cuando paséis entre los distintos... ...espacios o corredores verdes... ...os recomiendo que os detengáis... ...en los puentes y en las pasarelas... ...que hay varios... ...porque son zonas de observación privilegiada... ...eh... ...tenemos la suerte de ver las dos orillas... ...y la lámina de agua completa... ...desde aquí arriba... ...con lo cual nos damos cuenta enseguida... ...de todo lo que está pasando... ...es muy fácil observar... ...desde las anátidas... ...las golondrinas... ...aviones... ...acaba de pasar el Martín Pescador... ...son sitios de observación privilegiada... ...la fauna se siente cómoda... ...porque estamos relativamente lejos... ...y nosotros tenemos una percepción... ...del entorno muy amplia... ...con lo cual... ...podemos darnos cuenta de más detalles... ...que desde la orilla... ...cubiertos de vegetación... ...estamos más limitados... ...y no tenemos tanta... ...tanto ángulo de visión... ...además... ...eh... ...si lo hacéis a lo largo del año... ...podéis disfrutar... ...del cambio del paisaje... ...de la evolución del paisaje... ...a lo largo de las estaciones... ...eh... ...y no sólo con la vista... ...también con los oídos... ...el canto de los pájaros... ...en verano, primavera... ...es muy habitual en esta zona... ...escuchar a los abejarucos... ...el Martín Pescador que acaba de pasar... ...siempre avisa con un pic pic pic... ...muy... ...muy característico... ...en otoño... ...los cambios de coloración en la vegetación... ...acompañan... ...a los estorninos... ...que hacen unos vuelos en bandadas... ...impresionantes... ...con lo cual tenemos... ...un mismo paisaje... ...muchas maneras de interpretarlo... ...y de visualizarlo... ...con lo cual... ...es 100%... ...eh... ...recomendable... ...cuando hablamos del río Tormes... ...como un corredor fundamental... ...al que enlazan los demás corredores verdes... ...o los demás espacios... ...tenemos que tener en cuenta... ...que eso sucede tanto para bien... ...como para mal... ...es decir, para mal... ...hablamos de las especies alóctonas... ...las especies que no son de esta zona... ...no son de esta región... ...y que muchas veces invaden... ...y compiten con los recursos... ...con las especies autóctonas... ...esta situación es además... ...especialmente preocupante... ...si estas especies alóctonas... ...tienen un carácter invasor... ...quiere decir que se expanden... ...con mucha facilidad... ...como es el caso de... ...de esta planta que tenemos aquí... ...el aislanto... ...el árbol... ...el árbol de la vida... ...que es un especialista... ...en crecer en condiciones adversas... ...y competir contra todo lo que haya... ...crece de manera muy rápida... ...rebrota a través de las raíces... ...muy fácilmente... ...sombrea todo el suelo... ...con lo cual elimina la competición... ...con otras especies... ...sobre todo herbáceas al principio... ...y luego ya el matorral... ...que no es capaz de crecer debajo de la sombra... ...de manera que copa... ...se queda con toda la superficie... ...y no solo eso... ...sino que además sus raíces... ...excretan sustancias alelopáticas... ...que inhiben el crecimiento... ...de otras plantas químicamente... ...o sea compite activamente... ...contra el resto de especies... ...con lo cual... ...puede llegar a transformar el suelo... ...y es muy difícil... ...erradicarlo... ...otra de las especies que se expande por el río... ...lo hemos visto en distintas manchas... ...seguro que os acordáis de ver... ...algunos piélagos del Tormes... ...cubiertos por una especie de masa... ...verdosa o rojiza... ...se trata de la zola... ...que es un helecho... ...un tipo de helecho que crece... ...cubriendo la película de agua... ...crece masivamente... ...de manera que... ...sombrea todo el fondo... ...e impide... ...que las plantas criptocamas... ...que hay abajo... ...que necesitan la luz del sol... ...para realizar la fotosíntesis... ...generen... ...toda esa secuencia vital... ...de manera que se afecta a la fauna... ...y el crecimiento masivo también... ...de esa masa... ...de lecho... ...consume todo el oxígeno... ...de manera que... ...de nuevo... ...toda la fauna... ...está... ...exenta de poder utilizar... ...el oxígeno del agua... ...con lo cual... ...la afectación a nivel ecosistémico... ...es bastante importante. Bueno pues hemos hecho un recorrido... ...para dar una visión global... ...del plan de infraestructuras verdes... ...como tratamos de... ...conectar... ...el río Tormes... ...con los distintos espacios verdes... ...en los que se están aplicando... ...estos nuevos criterios... ...para naturalizar... ...para fomentar... ...la conectividad ecológica... ...entre el río... ...y las distintas teselas... ...que ahora... ...vamos a disfrutar... ...de una manera distinta... ...entonces... ...os invito a conocerlos... ...os invito a disfrutarlos... ...y a que hagáis vuestra... ...esa nueva percepción... ...de los espacios verdes... ...de la que podemos disfrutar... ...ahora en Salamanca. ...escribete... 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 ...escribete...